Yo quisiera en primer lugar felicitar a Icare por esta magnífica celebración de los 60 años, ese hermoso video que recién hemos visto. Y decir que en realidad cuando uno está acá, con motivo de este premio, lo primero que tiene que hacer es expresar un reconocimiento, yo diría, a decenas, tal vez a centenares de personas que como funcionarios en los ministerios de Hacienda, Banco Central, etc., han trabajado por décadas con un fuerte sentido de Estado y han hecho posible los resultados que el país ha tenido durante buena parte de este periodo. Como decía el video, estamos hoy día viviendo en una democracia estable que sin duda ha tenido buenos resultados. En los últimos 23 años la economía ha crecido en promedio más de 5% al año, hemos reducido la pobreza en dos terceras partes, el consumo de personas ha aumentado más de 300% en el periodo. Pero claro, quedarse ahí sería francamente mirar solo un lado del momento que estamos viviendo hoy día. Porque la pregunta de fondo, creo yo, es si acaso podremos sostener y avanzar en los buenos resultados que hemos tenido en los próximos 20 años. Y para ponerlo en una cifra, vamos a ser capaces o no de crecer más del 5% al año en los próximos 20 años. Que sería la prueba definitiva, no solo de que la economía chilena pasa a un Estado de economía avanzada, sino una sociedad madura y una democracia muy estable. Sin embargo, hay riesgos indudables que están presentes y que estamos viendo, yo diría, casi todos los días. El primero es el riesgo de caer en lo que hoy día se está llamando por muchos académicos la trampa de los países de ingreso medio. ¿Cuál es la probabilidad de que Chile, economía ya de ingreso medio, pudiera caer en esta trampa? Hemos escrito hace poco un libro sobre este tema. Y allí se menciona, por ejemplo, que en los últimos 40 años, de cada 10 países de ingreso medio, en los últimos 40 años, 8 se han quedado allí y no han logrado pasar la frontera. Solo 2 han pasado de cada 10. ¿Cuántos de América Latina? Hasta ahora, ninguno. El Banco Mundial hizo un estudio similar en que toma un ejemplo más amplio de más de 100 países. El origen que toma es el año 60, países de ingreso medio y ingreso medio bajo. ¿Cuántos han pasado a la categoría de países avanzados? Del orden de 10 países. Por lo tanto, estamos hablando de una evidencia empírica, transversal, que nos indica que no es mecánico, no es obvio, no es fácil. La etapa que viene para que nuestro país logre finalmente, aquello por lo cual ha puesto tanto esfuerzo y tanta gente por ya mucho tiempo. ¿Qué factores empujan a caer en esa trampa del ingreso medio? El primero es la pérdida de cohesión social. Puesto de otra manera, es el riesgo que los países más exitosos, entre los de ingreso medio, se conviertan en víctimas de su propio éxito. Veamos lo que ocurre hoy día en países como Brasil, Turquía, más recientemente Perú, y por algún tiempo ya en Chile. En Chile, producto del alto crecimiento de la economía, más de dos millones de personas dejaron de ser pobres en las últimas dos décadas. Y como ya es común escucharlo, ha surgido esta nueva clase media que no quiere depender en su destino del Estado, pero que tiene un aumento de expectativas, de aspiraciones, que al final del día siente que por una u otra razón están insatisfechas. Porque no puede pagar el sueño de cualquier familia de clase media nueva de que su hijo o su hija termine educación superior y sea un profesional con un buen empleo. O no puede pagar el plan de salud, o no puede pagar otros servicios sociales, o termina sobreendeudándose, poniendo una tarjeta de crédito encima de otra. Y todo esto suma una situación de inseguridad que está latente hoy día y que se está haciendo presente. Vean ustedes las cosas que está transmitiendo cualquiera de los candidatos a la presidencia o al Congreso. Este es un tema que está allí y del cual tenemos que responder en un plazo razonablemente breve. Si a esa inseguridad de la clase media le agregamos el hecho que nos toca ver en nuestra vida cotidiana todos los días cuando salimos a trabajar. Hay demasiadas desigualdades todavía en este país. Todavía hay gente que lo pasa muy mal, que tiene carencias en temas fundamentales a pesar del enorme avance en reducción de la pobreza. Y todo eso alimenta un descontento, una cierta agitación social, y un sociólogo diría una pérdida de cohesión social. Y lo que los sociólogos nos dicen, que han estudiado este fenómeno en muchos países, la pérdida de cohesión social puede ser un factor desestabilizador de la democracia y eventualmente desestabilizador de la economía. Por lo tanto, el primer riesgo latente hoy día es caer en la trampa de los países de ingreso medio por no preocuparnos del tema de la inclusión social y de la integración social. El segundo factor, rápidamente, que empuja a los países a la trampa de ingreso medio es cuando estas economías no son capaces de aumentar su productividad y su competitividad a un ritmo suficiente para llegar a los mercados antes que otros países de ingreso medio en mercados que hoy día son todos globalizados y que son extremadamente competitivos. Y si comparamos el crecimiento de productividad en Chile en los últimos 20 años del periodo 93 al 2012, promedio un 1% al año, países equivalentes en el este de Asia, aumento de productividad 2% al año y un poco más. En esta tarea de aumentar productividad y competitividad, el papel del sector privado es esencial. Se necesita un sector privado más potente en cuanto a su capacidad de innovar, de crear nuevos productos y de diversificar, sin duda, las exportaciones a los mercados globales. Lograr este resultado, creo que en una economía moderna abierta no lo logra el sector privado solo y por sí mismo. Si ustedes ven cualquiera de los ejemplos más exitosos de países parecidos a los nuestros y muy exitosos, Australia, Nueva Zelandia, Finlandia, Corea, en todos ellos el empuje del sector privado ha ido acompañado por una institucionalidad de diálogos públicos-privados, donde ambos sectores intentan compartir una visión estratégica, común, de largo plazo, pro-crecimiento, socialmente inclusiva y con menos desigualdades. El tercer factor en la trampa de países de ingreso medio es la eficacia de las instituciones políticas. Y creo que aquí tenemos un desafío de algo que hemos perdido en el tiempo o que estamos perdiendo en el tiempo, que es constituir mayorías con una capacidad de mirar más allá del corto plazo. Mayorías capaces de construir consensos, subrayo, consensos, en temas estratégicos. Pensemos en dos o tres de ellos. Consensos en el tema de energía. Parece increíble que habiendo visto muchos de nosotros estudios que indican que al año 2016 si seguimos al ritmo en que estamos postergando las decisiones en materia de energía vamos a tener que pedirle a la gente que apague la luz porque va a tener cortes porque la oferta de energía no se abordó a tiempo. Donde hay bienes públicos particularmente en la vida de las ciudades donde tenemos temas terribles de contaminación de exceso de tráfico mal regulado de calidad de vida en muchas poblaciones periféricas que viven bajo el riesgo de la delincuencia y de la inseguridad. Estos son los temas en los cuales tenemos que construir consensos. Y donde notamos y siempre he preferido y creo que mis colegas en los ministerios de Hacienda han compartido esto hablar directo, franco y claro. Y yo creo que hoy día se observa un escaso liderazgo en el Ejecutivo y en el Congreso para construir esos consensos y para resolver a tiempo estos temas de Estado que atañen a todo el país que van a afectar a todas las personas. Y donde el liderazgo la capacidad de arriesgar el capital político o social que uno tiene. Alguien decía el capital político es para gastarlo, el prestigio es para gastarlo en función de las tareas que el país tiene que abordar a tiempo. Termino haciendo la pregunta si acaso es posible recuperar esta capacidad de consensos y liderazgo en esta etapa del desarrollo chileno. Y si me perdonan hablar a partir de experiencia personal, les puedo decir que sí fue posible en la fase de consolidación de la democracia. Fue posible en ese momento a quienes estábamos en el gobierno del presidente Elwin convocar al sector privado. Y yo quiero aquí expresar un reconocimiento especial, simbólico en dos personas. Manuel Feliu y José Antonio Guzmán que presidían la CPC en los años en que tuvimos que demostrarle al país que sí era posible. Que los que estábamos en el gobierno con el sector privado pusiéramos encima de la mesa todos los temas. Discrepáramos en muchos temas, pero hiciéramos un esfuerzo sistemático con mucha persistencia y paciencia hasta encontrar un terreno común. Creo que fue posible convocar a organismos sindicales. Y yo tengo también aquí quiero rendir un homenaje muy personal y muy sentido a un gran dirigente sindical que además fue un gran ser humano. Que recuerdo que la noche que fue elegido el presidente Elwin hablamos por teléfono y me dijo yo voy a ser un exigente y duro dirigente sindical pero yo voy a demostrar en Chile que como dirigente sindical somos parte de la clase dirigente que va a construir una buena democracia en Chile. Y ese fue un querido y apreciado amigo Manuel el gusto y quiero decir también que en ese tiempo en ese periodo fue posible convocar a partidos de gobierno y a partidos de oposición con algunos de los dirigentes de oposición hoy día personas muy destacadas en la política comenzamos a conversar incluso antes de asumir y con una enorme persistencia buena voluntad y paciencia logramos que algunos proyectos que podían ser tan complicados como una reforma tributaria una reforma laboral al llevarlos al congreso tuvieran un apoyo casi unánime y en esto y perdonen una nueva referencia personal no puedo dejar de mencionar aquí hoy día a una persona absolutamente clave en esta construcción de la democracia de los acuerdos a un amigo irreemplazable con quien conversábamos prácticamente todos los días cruzando yo de tegatinos al palacio de la moneda a un hombre de estado con mayúscula que lo echamos mucho de menos Edgardo Benninger con todos estos actores sociales políticos económicos que he mencionado fue posible encontrar un terreno común compartir una visión de país en lo grueso con discrepancias propias como se decía en el video de una sociedad diversa crecientemente diversa fuimos así superando gradualmente la retórica de la intransigencia y de los antagonismos que parecen sin solución mi reflexión final es que si estos procesos que hemos vivido en un nivel extraordinariamente avanzado en el pasado si estos procesos se sostienen se sostuvieran en el tiempo debería surgir o estar surgiendo en Chile una nueva cultura una cultura de cooperación una cultura y esto creo que es fundamental de preocupación por lo que yo llamo la vida de los otros de la gente que lo pasa mal de la gente que tiene carencias todos los días cuyos rostros conocemos y cuyos problemas en buena medida todavía están pendientes una preocupación por la vida de los otros y no tanto una preocupación por uno mismo una cultura de reencuentro de un sentido de nación en lo más profundo que eso significa de un futuro común a compartir yo creo queridos amigos agradeciendo nuevamente este reconocimiento de CARE yo creo que a eso es a lo que tenemos que apostar en común ni más ni menos hemos demostrado en el pasado que podemos hacerlo el país necesita casi angustiosamente que demostremos que lo vamos a hacer también en el futuro que viene gracias aplausos gracias gracias Gracias.